Julián Quiñones, profesor Mario Carrillo. Señor. ¿Se opone usted que lleven a Julián Quiñones a la selección? Vaya de frente con él. De frente. De frente. No, yo no me opongo, pero puede ir a la colombiana. No. La colombiana tiene abiertas las puertas. No. Y él dice, cuando está viendo a los delanteros de Colombia, dice, no, pues mejor la de México. Pues sí. Entonces, entiende más o menos el mensaje. Pues tonto no es. Pues entiende el mensaje. Usted. Ve a la colombiana, dice, no, mejor a la mexicana. ¿Tú qué le compras a eso? ¿Se lo compras tú? Yo le compré a la verdad. Entonces, que vaya la colombiana sería muy bueno para él, para Colombia. A ver, en la selección mexicana no serviría. Para mí, no.